Soy Claudio Talavera Bayón y desde que comencé a pintar elegí retratar a la gente de a pie. Soy de Perú y cuando llegué a San Francisco pasé por una etapa en la que no encontraba inspiración. No sabía qué pintar. Después de un tiempo descubrí cómo la discriminación, el desplazamiento y la pobreza afectaban a la comunidad latina, sumando a esto el problema del estado migratorio en algunos casos. Esto me motivó a comenzar una serie de pinturas para darle reconocimiento a los inmigrantes de la misión, el barrio en el que vivo. Mientras estaba trabajando en estas obras, vi la película Llévate mis amores y me sentí profundamente conmovido, hasta el punto que decidí viajar a México para conocer las patronas y aprender más sobre su labor. El estar con ellas fue algo increíble, escuchar el sonido de la bestia acercándose, lanzar las bolsas de comida a los inmigrantes desde el costado de las vías, escucharlos gritar gracias, voltear y solo ver una mano que saluda a lo lejos. Es algo indescriptible. Y así fue como nació esta nueva serie dedicada a ellas, con el fin de difundir su trabajo y crear conciencia sobre los migrantes que huyen de Centroamérica, que, excluidos del sistema migratorio de los Estados Unidos y sin más alternativa, exponen su vida a diario viajando de esta forma tan inhumana.